En el marco de la tercera reunión nacional de gerentes de Liconza, se signó un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y Liconza, mediante el cual el INEA brindará capacitación educativa a los trabajadores de Liconza y ampliará la gama de servicios de ambas instituciones, con el objetivo de abatir la carencia por rezago educativo. El director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, indicó que este esfuerzo marca la pauta para que otras instituciones sigan este programa, ya que dijo a corto plazo, será Liconza una institución en la que sus beneficiarios y trabajadores no tengan rezago educativo. Asimismo, anunció que se entregarán créditos de vivienda a los trabajadores de la institución a su cargo. Aquí vamos a capacitar a todos nuestros beneficiarios que no hayan terminado una primaria o secundaria, más o menos son 200 mil personas que tenemos afiliadas y compartiendo padrones con INEA vamos a identificar dónde están para ir por ellos y ayudarlos a que terminen sus estudios. Héctor Hernández Llamas, encargado de la instrumentación del convenio INEA-Liconza, indicó que el objetivo es abatir la carencia alimentaria y la carencia educativa que hay en el país. En materia de carencia por rezago educativo, en el caso de la secundaria, son personas que, como Kennedy, nacieron después de 1982 y no han terminado ese nivel. Sus beneficiarios de Liconza, que reciben el apoyo y se abate la carencia alimentaria, y estudiantes y educandos de INEA que, simultáneamente, al estudiar y obtener su certificado, en este caso de secundaria, abarten la carencia por rezago educativo. Por su parte, Alfredo Antonio Llorente, titular del Instituto Nacional de Educación para Adultos, dijo que se ha detectado que el grado de escolaridad de los padres y la escolaridad de los hijos va de acuerdo a su capacidad alimenticia. En representación de José Antonio Amid, acudió al titular de la CEDESOL, Ernesto Nehmer. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.